¿Qué tal amigos? Buenas noches o días o tardes, depende de cómo estén disfrutando este set. Aquí estamos en Live Sessions. Hoy invitado Kermit. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos a todos. Aquí ya estamos, queremos hacer la entrevista, muchos han de preguntarse cómo fueron los inicios de Kermit. Digo, ya llevas dos veces que has estado con nosotros en Live Sessions, pero ahora en esta nueva temporada, pues queremos volver a escuchar esa parte que a los que no te conocían o no han conocido esa parte de Kermit. ¿Mis inicios? Los inicios. Ya no me acuerdo. ¿Hace cuánto ya? 31 años, 32 años, no sé, algo así. Yo me quedé como en 22, no, 22 no. No, ya, pasamos los 30. Ok, oye, pero tu estilo obviamente ha evolucionado desde que empezaste y hoy en día, ¿qué es lo que más te atrae de la música? Porque te conocimos en tu parte tecnosa, la parte tech house también, progresivo, ahora qué es lo que te llama, qué sonidos son los que te llaman la atención. Es que sí he evolucionado y no a la vez porque lo que he evolucionado es la música, pero si yo me muevo de un género a otro, creo que lo que a mí me llama y lo que traigo para proponer es un group. Si yo cacho ese group, yo digo esto, entra a mi set y me puedo mover de un género a otro y así fue hace todos los años y así sigue siendo y así seguirá siendo. Lo que evoluciona es la música y yo nada más traigo como el feeling de lo que a mí me prende y pues me gusta compartirlo nada más. Eso es muy importante porque es tu esencia, es parte de tu forma de enganchar a la gente, muchos se dedican a cambiar de género para tratar de enganchar, pero en este caso es el sonido que tú ubicas en cada canción, ¿no? Sí, y es el comentario recurrente es que eso suena a ti, mira toda tu línea, mira por ahí, qué onda, porque gente que ya me conoce de tiempo sabe que históricamente y en todos los años siempre he mantenido como un groupcito, bailador, coquetón, como no sé y puede ser en un deep house o puede ser en tech house o puede ser en progre, tecno, pero siempre tiene que tener esa característica. Ok, 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 ahora tus nuevos proyectos, sigues haciendo producciones, también hemos visto que has sacado nuevos tracks, también hemos visto tu faceta de… ¿cómo se podría llamar? Reggaetonero. Reggaetonero, selector de viniles o vendedor de viniles, de dealer de viniles, esa parte de Polar Music, ¿no? Cuéntanos. Sí, Polar Vinil empezó como… por lo mismo, por un gusto y por donde vengo de conocer todo el tema de los viniles y ahora que está de regreso, pues tenía que estar empapado de eso y de repente había demasiado que yo no podía con todo, mucho material que había que proponer, entonces pues decidí ir poniéndolo al público así para oferta y terminó ahorita convirtiéndose en la vinilería, que pues ahí estamos ya todos los fines de semana echando disco y con la venta y la propuesta, que gente, mucha gente local y gente que ha estado en este medio pues ahorita agradece que en la Roma haya tiendas, bueno una tienda que si proponga música para DJs y música electrónica porque no hay mucho por allá. Sí, hemos conocido varias tiendas ahí en la Roma, Condesa, que pues se especifican en cierto sonido, cierto tipo de música, pero sí la verdad hasta me tocó ir a alguna tienda que llegué y le digo, oye pues House o música para DJs y me decían, no es que eso ya no lo vendemos, ya vendemos otro estilo y pues yo decía pues en dónde, ahora ya nació la vinilería, va a ser de viniles, la expo viniles, ahora sí que va a ir creciendo este mercado y de la cual pues ya muchos ya van a buscarte y a buscar la propuesta que hay en esas tiendas, es que hay mucho material que está saliendo y pues no se puede quedar ahí, lo tienen que conocer y pues ahí estamos trayendo todo al día para… Y tocarlo, eso es lo importante, que lo compren y lo toquen. Esa es otra, ahí hay cabina abierta, entonces aparte a probar el disco o de plano ahí mismo tocarlo… Echarse el set. Está, se pone divertido aparte. Eso, ahí estén atentos en sus redes sociales, van a estar ahí apuntando, bueno publicando, porque van cambiando de lugares de repente, ¿no? A veces cuando hay bazar sí cambiamos de lugar, pero de planta en Álvaro Obregón 160 en Panicirco, ahí en la Roma, cada fin de semana. Ahí están, ahí he hecho un ojo para que tengan lo nuevo de vinil, música nueva, música antaña, pero tengan su colección de vinil al día. Enfocado a DJs. Enfocado a DJs. Y coleccionistas también, porque hay mucho más. Oye, pero también por internet venden. También en línea, sí, también hay… ¿Tus redes sociales para que también estén ahí checando? La personal es Kermit Polar, todas las redes siempre es el mismo, Kermit Polar, Instagram, Twitter, Facebook y el de la tienda de viniles es Polar Vinil, igual en las mismas redes sociales, todo es Polar Vinil. Ahí esténse atentos amigos. Pues bueno, espero que disfruten el set, va a estar aquí en una pestaña aquí arribita, va a salir ahí, pueden darle click y los manda directamente al set. También recuerden suscribirse al canal de YouTube, donde estaremos invitando nuevos DJs, nuevos talentos, DJs ya de categoría, acá como el Juan Kermit, también DJs de clubs o de eventos sociales. Ahora sí que aquí la cabina está abierta para que todos nos demos a conocer y que se abra este espacio. ¿Algún saludo, alguna última palabra antes de que empecemos el set? Saludos a todos y también la invitación a que hagamos ahí en la vinilería una sesión, un live session puro vinil, ¿por qué no? Con gusto, con gusto, estamos puestos y ahí vamos a estar, próximamente verán una transmisión o por lo menos el video ya hay para todos ustedes. Pues bien, amigos, nos estamos viendo, disfruten esto, bye.